Viva Shovey, abre la pista Venga, báilale, báilale Con la muñeca Venga, una muñequita Ahí te encargo la artritis Viva Shovey Venga, eh Viva Lil K, responde ¿Dónde está? le dice Bien dobla la muñeca Brincale, brincale, brincale Y él no se cae de hambre Así es el paso Venga, Viva Y Kobe, responde Y ese paso se llama Mamá, no hay papel Aguas Agarren a sus chamacos Lil K Venga Algo de fútbol Colour move Lil K Corta de bicho Corta de bicho